Hola, hoy presentamos la carpeta deportiva del Colegio Alborada, comuna de Lampa, Santiago de Chile. En este proyecto hemos aplicado el sistema de cinco capas, integrados en múltiples carpetas deportivas que hemos desarrollado a lo largo de todo el país. La creación de esta carpeta incluye colores vibrantes y llamativos que buscan estimular la actividad física en los estudiantes. También la de marcaciones de las distintas disciplinas de la educación física. Los colores y diseño pueden ser personalizados de acuerdo a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Para más información, visita nuestro sitio web en www.eeducativo.cl y en nuestras redes sociales como Espacio Educativo. Si necesitas una asesoría personalizada para tu establecimiento, contáctanos a nuestros números en pantalla y un asesor especializado le ayudará con todos sus requerimientos. Gracias, somos Espacio Educativo, tus partners en recursos educativos a medida.